¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Vinny Palak y estoy en un nuevo mini y como veis, una nueva dirección para este hermosísimo canal. Siempre que salga un nuevo episodio del show de Sonic y Knuckles, yo voy a subir un vídeo reaccionándolo, siempre que esté pues traducido al español o en este caso español latino. Pero antes chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla de este hermosísimo canal para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo, porque así no os perdáis nada y además me ayudéis a seguir creciendo compartiéndolo con vuestros amigos, porque mi canal lo necesita más que nunca. También recordad que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado estará el link del vídeo original al que vamos a reaccionar hoy. Como siempre en todos los vídeos reacciones, abajo os dejo pues el link para que podáis ir directamente al vídeo original, le dejes un comentario de mi parte diciendo que este, que mola, que mola su traducción, la verdad es que lo hace muy bien, así que darle muchísimas gracias porque la verdad es un trabajo que está muy bien hecho y merece todo el apoyo posible, para que siga trayendo más y para que así el original pues siga haciendo más contenido de este. Ahora sí, no me enrollo mucho más y que viense el show. Bien chicos, aquí está, es hora de darle al play y de disfrutar. Ahí está la intro, Sonic y... ¿No aparece Knuckles? Vale, en esta ocasión no ha aparecido Knuckles. Pues ya está, ¿no? Si no está... Es lo que hay. Muy bien, vale, perfecto. Vamos a ver qué pasa hoy. Egi Rabatnik. ¿What? Ya veo. Y ha fallecido. El Exil para revivir. Eso tiene que ser... Esto va a salir muy mal. O sea, tiene que salir muy mal. O a lo mejor sale bien, ¿no? A ver, ¿qué pasa? 2008, 2023. Ha funcionado, ¿eh? Pero claro. Vale, está vivo, pero... Es un zombie. O sea, literalmente está así. Y va a revivir a todos. La ha liado. Robotnik o Eggman, en este caso, la ha liado pardísima. Espera. Eh, no le hacen nada. Que esto haya funcionado demasiado bien. Sí, está bien, pero claro. Son... Eh. ¡Eh! ¡Qué bueno! Tiene ahí a uno, a un compañero. La brisa de verano. Zombies caminando en las calles. ¿Qué? ¿Ya han llegado? Y de repente aparecen las noticias. A ver, ¿qué pasa? Una horda de caos resucitados aterrorizan la ciudad de Station Square. Claro. Los expertos dicen que si viven en el área, es mejor evitar que los maten. Vamos en directo a la escena con Big el Gato. Big el Gato está ahí. Pobrecillo. Tiene que ser horrible trabajar con él. Hola. Vale. Obviamente... ¿Qué está pasando? ¿Quién contrató a este tipo? Pues no lo sé. Vosotros... Es que sois tontos. ¿Para qué contratáis a ese inútil? Vale. ¿Macles? Tan tranquilo, ¿eh? ¿De nuevo? No quiero salvar la ciudad. Hay un ejército de zombies allá afuera. La gente va a morir si no hacemos algo. Claro, tío. Deja que se mueren. Al final todos se mueren. A ver. Eso es verdad, pero claro. No es así. Vale. Ah, vale. Se dejan coger tan tranquilo. Que no te muerda, crack. Los zombies son más aterradores en las películas. Que no te muerda, crack. Ojo. Están ahí jugando a... Esto es divertido. Salvaremos la ciudad dentro de nada. Bueno, tú espérate, crack. Ahí está el boss. Sí, tiene vida 99. Velocidad 99. Poder 99. Estamina más 99. O sea, es 9, 9, 9, 9 de poder. Como todos los zombies en uno. No pasa nada. Nosotros somos el Sonic y Knuckles. Claro. ¿Cuántas veces hemos salvado la ciudad? Al menos unas. ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? Bueno, está bien. ¿Dos veces? Sí, vos. ¿Querés que te rompa el... Hijo de p... Knuckles, ¿qué estás haciendo? ¿Vos? Podemos ganarte sin problemas. Inclusive con los ojos cerrados. Este chao podría hacerlo solo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Apuesto a que este chao de aquí... No. ...te puede patear el culo en el evento de esta noche. ¿Tato? O eres una... ...callina. Está ligado. Ha aceptado, ¿eh? Ya está. Sí, sí, súper fácil. Ya está. Está muerto. Solo tenemos que hacer un poco de entrenamiento. Su compañero está muerto. Vale, a ver. Bueno, han llegado casi a la vez, ¿eh? Vale, sí. Le está dando ahí poder, vale. Uno de velocidad. Pero claro, el otro tiene 9, 9, 9, 9, 9. Vale, está ahí comiendo. Ya es de noche. Le está dando velocidad, poder. Vale, bueno. Vale. Uno le está dando velocidad y el otro le está dando poder. Eso está bien. Pero claro. Es muy complicado. No sé de dónde sacan todo eso, pero bueno. Vale, poder 9. ¡Eh, ojo, eh! Sí, ahí está Tails. Seguro que le habrá dado drogas. Le habrá dado... ...para que se pinche, ¿no? Vale. Vale. ¡Uh, han llegado a la vez, eh! Vale, a ver. Pinta bien. Último momento. Para esta noche tenemos un gran combate en la arena de Station Square. Zombie UBS echao. Vale. No, por favor. ¿De nuevo este tipo? No. Vigel Gato no. ¿Quién crees que ganará la pelea, Vic? Pues en un cuadrilátero, crack. Vale, aquí se viene la muerta de Chaos. ¿Pero qué Chaos? Yo no he dicho qué Chaos. Yo siempre estaré al lado del... A ver. Del bueno. Del... Del chico. A ver, es un zombie. ¿Qué pelea limpia va a haber? Se supone que tiene que salvar el mundo, ¿no? Espera, ¿a quién apoyamos? Eso fue rápido. Parece que sabemos quién será el ganador. Al menos lo ha intentado, ¿no? ¿Cuál es el plan B? No quiero luchar contra él. Es como Coscu con Germán. ¿Qué te pasa? La pelea aún no termina. Oh, Shadow de repente aparece de la nada. Shadow se vuelve a la forma de vida suprema. Tiene que consumir a la forma de vida suprema. Shadow, no. No puede sacrificarte. Yo... No, yo no. Ah. La forma de vida suprema. Mussolini. Mi pechechito. Mussolini. El epítome de el caos. Es intocable. Ningún alma luchó con él y vivió para contarlo. Pero si no ha peleado nunca. Es un pez, tío. Espérate que a lo mejor se la lía, ¿eh? ¿Eh? ¿What? Mussolini. Ahora sí. Zombie contra Chaos. A ver quién es más fuerte. Pues al final el pez sí va a servir de algo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¡Uh! Ya está, ¿no? Ha ganado. Está flipando. Está... Vaya. Debes estar bromeando. 10.000 dólares menos, crack. Hoy aprendimos una lección. La mejor forma de afrontar los problemas no es con el cerebro, sino con mucha violencia. La violencia siempre es la solución. No. Si alguien se interpone en tu camino, un martillazo a la cabeza debería ser suficiente. No hagáis eso. No te olviden. Los potenciadores de rendimiento son permitidos en los deportes. Mientras nadie lo sepa. No. Adoro los finales felices. Sí. Somos los mejores, chicos. Pero... Somos los mejores. Es lo típico de que se acaba el episodio riendo. Espérate, que aún hay más. Vale. Uy, uy, el avión, ¿eh? Vale. Ah, claro. Es que fue así. Pero bueno, ha crecido, se ha hecho muy fuerte y ahora pues se pira. A lo mejor se hace amigo del zombie, ¿eh? Ahí, ahí, Amy. Revienta, revienta, revienta. Y el gato está ahí en plan... Hola. Elsa, lo sé yo. La verdad es que ha sido muy, muy divertido. Me lo he pasado genial con este nuevo episodio, como todos. O sea, todos los episodios del show de Sonic & Eggles son increíbles. Y la verdad es que ha terminado de una forma, pues, bastante cliché, ¿no? Lo típico de que todos se empiezan a reír y se acaba el episodio, ¿no? Pero bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte y activar la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque así me ayudarás a seguir creciendo. Sobre todo si compartes mi canal con tus amigos o con tus conocidos para que así se suscriban y también vean mis vídeos. Muchas gracias de corazón. Recuerda que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tendréis el link del vídeo original, ¿vale? Que para que vayáis a su canal y le digáis que siga haciendo estas traducciones. O más bien para que siga doblando los capítulos porque los hace muy bien. Son un equipo bastante bueno y que venís de mi parte y que siga así porque la verdad es que lo merece muchísimo. Y ahora sí, sí que sí. Sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón y hasta la próxima, chavales. ¡Suscríbete al canal!